Recibo un cordial saludo de parte de quienes trabajamos para traerte diariamente las mejores noticias acerca de lo que sucede en Venezuela. Hoy les contaremos los detalles de una noticia que estuvo bien guardada y hermética desde el pasado mes de diciembre. Pero como todo en esta vida tarde o temprano se sabe, hoy nos enteramos de todos los detalles sobre la boda de la hija del número 2 del sabismo, de la cual hasta ahora no se conocía pero ni una sola palabra. Y te adelantamos que la crisis fue la única invitada que faltó a esa boda. Si quieres conocer todos los detalles no te partes ni un solo segundo de tu lugar. Y antes de comenzar te invitamos a seguir apoyándonos y suscribirte para que no te pierdas ninguna de las noticias más importantes del país. El pasado 27 de diciembre se habría llevado a cabo la boda eclesiástica de la hija del segundo a bordo en la estructura del poder sabismo, Diosdado Cabello, Daniela y su novio el cantante Omar Acedo. Los medios de comunicación de Venezuela comenzaron a especular sobre el posible enlace a finales de ese mes, cuando la pareja publicó fotos de ambos en los que se referían a sí mismos como esposos y además dejaron ver sus anillos de matrimonio. Pero fue hasta este jueves que se conocieron las primeras imágenes de la unión, ya que la misma Daniela las publicó en su cuenta de Instagram para conmemorar el cumpleaños de Acedo. En la foto se ve a la novia luciendo un vestido blanco corte princesa, mientras que Omar llevó un smoking gris. Según relata la prensa del hermano país, el millonario evento se realizó en el círculo militar de Caracas, lugar que fue fuertemente custodiado ya que habría asistido a la alta cúpula política y militar de dicho país. También se conoció que los invitados no pudieron hacer uso de sus teléfonos celulares para así evitar la filtración de fotos y de todos los detalles que podrían dejar entrever cuánto dinero desembolsilló Cabello para celebrar el matrimonio de su hija. La pareja chavista posó ante las cámaras en uno de los centros militares más custodiados del país, el cual fue acondicionado exclusivamente para los novios. Daniela Cabello, hija del número dos del sabismo Diosdado Cabello, se casó luego de cinco años de noviazgo con el cantante venezolano de reggaeton Omar Acedo. La boda había estado envuelta entre el hermetismo y la opulencia, ya que se manejó de manera muy secreta y en lugares fuertemente custodiados involucran a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Algunas de las imágenes que causaron mayor revuelo son unas en las que claramente se puede observar a la pareja vestida con sus respectivos trajes de boda en el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela, ubicada dentro del Fuerte Tuna. Históricamente, ese sitio ha sido considerado para los uniformados como el lugar sagrado que representa la ética y el honor de los militares venezolanos, por lo que no cualquiera podía pararse allí y mucho menos posar para una fotografía de ese tipo. Difícilmente alguien podría solicitar el uso del patio de honor de la Academia Militar Venezolana para actos que no fueran estrictamente militares, como cuando los cadetes son investidos como oficiales y solo en esa oportunidad acuden civiles para compartir con sus familiares recién graduados, pero por muy pocos minutos. Sin embargo, en esta oportunidad se logra ver que el recinto fue acondicionado e iluminado para las fotos de la hija del líder socialista. Pocos días después de su boda, Daniela recibió una mala noticia al enterarse que la red social Twitter le había cerrado su cuenta. Así, la joven se sumó a la lista de perfiles del chavismo que la red social suspendió en el mes de enero. Entre las cuentas cerradas están Banco Central de Venezuela, el Ministerio para las Finanzas, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada, la Aviación y la de Freddy Verbal. Las reglas de Twitter indican que hay tres motivos para el cierre de cuenta. Spam, comportamientos abusivos, sospecha de hackeo o vulneración de la seguridad. Por otro lado, mientras algunas fotos de la boda de su hija se filtran en las redes, Diosdado Cabello no baja la ofensiva y se atrevió a llamar la callo imperial a Miguel Vargas. El dirigente chavista y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió a arremeter contra la situación política que vive República Dominicana luego de las fallidas elecciones municipales del 16 de febrero. Con un video sobre una de las manifestaciones realizadas en la Plaza de la Bandera, Cabello, luego de enviar un saludo al pueblo dominicano, llamó al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, la callo imperial, al tiempo de decirle que las protestas que se realicen en el país son en contra del Estado. Hashtag con Chávez en batalla y victoria desde la patria bolivariana envió un saludo al amigo pueblo dominicano que protesta por la suspensión de las elecciones por parte del gobierno. A su canciller, la callo imperial, le dijo esas protestas son contra ustedes, nosotros venceremos, escribió en su cuenta de Twitter. Precisa el listing diario que las confrontaciones entre Diosdado Cabello y Miguel Vargas se han visto en su más alto nivel, luego de que el chavista digiere en una rueda de prensa, que el gobierno del presidente Danilo Medina propició la frustración de las elecciones municipales, ya que iban a perder, y que la poca atención al tema por parte de la prensa internacional se debe a que en el país es la callos de Estados Unidos. Mientras que Vargas calificó de extremistas, irrespetuosas y desafortunadas las declaraciones del influyente funcionario venezolano, Diosdado dijo que mantiene su postura de que el gobierno dominicano canceló los comicios porque sabía que iban a perder. El actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que mantiene su acusación de que el gobierno dominicano fue el responsable de la suspensión de las elecciones municipales que estaban pautadas a realizarse el 16 de febrero y que no fueron efectuadas debido a fallas en el voto automatizado. La gente de República Dominicana se molestó conmigo por lo que dije, no entiendo. Reitero que los únicos culpables son quienes están gobernando el país en este momento, o de quién es la culpa, de Venezuela, o de Diosdado que lo declaró, enfatizó. Indicó que si hubiera sido en Venezuela que cancelan los comicios en plena o desarrollo de estos, estuvieran en todas las primeras planas de los periódicos a nivel mundial con titulares diciendo Agregó que la gente no está protestando en las calles por lo que dijo él, ni por Venezuela, sino en contra del gobierno y de la junta electoral, porque no hubo elecciones, échenme la culpa si quieren. Manifestó que algunos países deberían acordarse cómo estaba cuando Hugo Chávez le extendió la mano. Usted va a República Dominicana y pregunta por Hugo Chávez y lo aplaude. Porque el pueblo es agradecido, esos son los gobiernos que olvidan, concluyó. Por su parte, Vargas se pronunció para calificar de irrespetuosa la declaración de Diosdado Cabello, culpando al gobierno de suspensión de elecciones. El canciller dijo también que sus declaraciones fueron desafortunadas. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, calificó la noche de este martes de irrespetuosas y desafortunadas las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. El funcionario culpó al gobierno dominicano de la suspensión de las elecciones municipales este domingo 16 de febrero. Vargas ofreció las declaraciones al ser cuestionado por periodistas cuando salió en una actividad en la que estaba, en el Partido Revolucionario Dominicano, del cual es presidente. El canciller dijo que más adelante el gobierno dominicano fijará una posición oficial a las acusaciones del funcionario venezolano. Cabello dijo hoy que el gobierno era el responsable de la suspensión del proceso. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo qué? Los gobiernos en este caso, expresó y agregó. Cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda otra que decir, no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No están en condiciones de hacer una elección, es que la van a perder. Finalmente, antes de irnos, les contamos que el segundo del oficialismo de Venezuela, Diosdado Cabello, llegó este fin de semana hasta la frontera con Colombia para conocer la situación que se vive en las poblaciones como Pedro María Ureña, Palotal, Tienditas y San Antonio del Táchira. Cabello estuvo acompañado de los diputados chavistas que conforman la Asamblea Nacional Constituyente, y ante esto, las autoridades militares y policiales han desplegado un operativo para garantizar la seguridad. Con estas noticias sobre uno de los más odiados y perseguidos del chavismo, nos despedimos por el día de hoy, pero antes de marcharnos, queremos agradecer tu compañía y apoyo a nuestro canal. Gracias por seguirnos diariamente y valorar el trabajo que hacemos para ti, así que seguiremos trabajando y reinventándonos para darte las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Nos vemos en un próximo video, esto fue Hechos Internacionales, chao, chao. ¡Gracias! Tranquo. Gracias por ver el video.